Llegar a Cali siempre es una muy agradable impresión y una gran expectativa, encontrar más público del que ya hemos convocado y cada vez nos impresiona más cómo lo absorben, cómo lo asumen, cómo simpatizan con toda esta música, de verdad es una bendición. ¡Siii! Yo, mi gente, ya tú sabes, aquí en Cali por primera vez, Pablo Efejei, su élite. Llevando 12 años haciendo buena música, agradecido a Dios y agradecido a Pablo por tenerme siempre en cuenta y por hacer la buena música con él. Que todos vayan para adelante, que sigamos así, triunfando, triunfando, que no se haga con esto. Hasta adelante. Juego élite. Todo bien, sabroso. Gozando con tremenda manada. Todo muy bien. Como dice mi jefe, el sofacol de la salsa, dale play. ¡Arriba, nadie! Lo que pasa es que el suelo me calcula. Lo que pasa es que el suelo me calcula. Lo que pasa es que el suelo me calcula. ¡Mírala! Lo que pasa es que el suelo me calcula. Que para mí solo hay luna. Lo que pasa es que el suelo me calcula. Y mira que eres un panticula. Escucha, escucha, escucha una bebé A ver, adiós yo Pablo siempre ha sido un fenómeno, que es la primera vez que es aquí hoy Pero bueno, esto demuestra la fuerza que está cogiendo la timba cubana aquí en Cali Ya no solo es salsa, la timba cubana también en Cali Cali siempre es una de las mejores plazas de la música cubana Va para Pablo, tiene toda una trayectoria musical, acorde, correcta, correcta ciudad En esta ocasión estoy comiendo a Pablito el PG en el timbalan Esa es la quinta vez que lo acompaño Y bueno, todo un concepto excelente y gracias a Dios que hoy gozamos bastante Muy bacano tocar con él, ha sido fenomenal Y aquí estamos para lo que necesita el palito A su música cubana, que siempre es de corazón de los comunes La timbalan para todos No se lo puede perder en salsa, en la pro, Cuba, Colombia, Cali, Caliente Bueno mi gente, acabamos de terminar aquí en el evento del timbalan El cierre como siempre una vez más con ese público maravilloso que es el público careño Prácticamente es una ciudad musical a la que le debo mucho, de verdad Mucha alegría en la noche de hoy Una vez más fue una gran confabulación entre ellos y yo Esa confabulación musical que nos bendice Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos La timbalan para todos Y para todos, mi gente Y a Chepa Cali Para que todas estas juventudes siempre tengan la oportunidad de salir adelante Amén